¿Qué pasa con Juan Comprés? El gobierno tuvo 52 gramos de un polvo blanco que se presume es cocaína al destartalado vehículo de Juan Comprés y eso fue filmado y entonces se vio la intención y se tiene la idea de que es una práctica del gobierno o de las autoridades de la Policía Nacional hacer este tipo de... de patraña que es de verdad muy perverso y muy lastimoso porque afecta las libertades públicas y porque afecta la calidad del sistema democrático y porque desdice mucho de la honestidad con que las autoridades dominicanas actúan. Y además le asesta un duro golpe a la confianza que se supone y el crédito público que deben tener las autoridades de un país de cualquier instancia, de cualquier nivel, ante su población, ante su pueblo. Si la gente dudaba de la policía o de la BSD o de la justicia y el Ministerio Público, ahora duda mucho más. Bueno, pues ahora Gustavo lo que hay es que la Policía Nacional está procediendo a enviar a juicio del Ministerio Público a los responsables de haber colocado la cocaína. Es decir, a los agentes policiales y al coronel Valenzuela que es señalado como la persona responsable. Lo único que lo van a enviar al fiscal Carela de Moca que está señalado por el propio Juan Comprés como una de las personas que habría participado supuestamente en la trama. Esa es otra denuncia que habría que determinar, pero de todos modos las autoridades están recogiendo de algún modo los restos de esta actuación deshonesta y lamentable y están tratando de enmendar, ya hicieron una remoción de la dotación policial de Moca. El Ministerio Público deberá pronunciarse, todavía el lunes el Procurador General de la República había pedido que la Fiscalía de Moca pidiera como medida de coerción que se presentara periódicamente Juan Comprés. Ahí tenemos en pantalla cuando se anunció la suspensión de los agentes, pero ya no solo fueron suspendidos, fueron cancelados y entregados al Ministerio Público para que proceda como se supone que es, enjuiciándolos. Bueno Gustavo, esta semana también hemos tenido unas revelaciones importantes de Servio Tulio Castaños Guzmán, el representante de Finjus en la comisión de investigación designada por el Presidente de la República para el caso de Punta Catalina. Como está claro que el Ministerio Público no ha querido intervenir o aunque ha entrevistado a algunas personas, no ha dado pistas de que esté realmente haciendo una investigación como merece el caso sobre Punta Catalina, Servio Tulio ha dicho muy claramente que el caso necesita la intervención del Ministerio Público y lo ha reiterado. Aunque él después dijo ayer como que bueno, que había gente que quería como dividir a la comisión, como que no es para tanto. No, no, él dice que la comisión tiene pequeñas diferencias pero que está actuando en armonía y que ellos obviamente independientemente de lo que diga la comisión al final como documento global, Agrippino dice que van a decir toda la verdad, pero dice Servio Tulio que él de todos modos como miembro de la comisión ha descubierto y se ha dado cuenta de que hay irregularidades e irresponsabilidades que habrá que señalar. ¿Cómo es que hacen los juicios? La gente pone la mano en la Biblia, ¿eh? Aquí no se usa la Biblia. No, bueno, aquí se usa el Cristo que está en el... Usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así mismo. Ese es un acuerdo de mentiras porque ni el juez cree eso ni el tigre que jura ahí porque va a mentir para tratar de defenderse. Como hizo Joao Santana en Brasil. Exacto, como hace todo el mundo, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa que también esta semana, Gustavo, la Fiscalía de Brasil, el fiscal de Brasil decidió poner en conocimiento público las delaciones hechas por tres de los imputados en el caso de Petrobras y Lavallato, que son Joao Santana, Mónica Moura y hay otro más. Nosotros hace un momento, en acento, acabamos de publicar estos documentos. Están en portugués, son documentos muy largos. Pero se entiende, se entiende bastante. Uno de los casos, Gustavo, es que por países está detallado la delación de Mónica Moura y de Joao Santana. No está República Dominicana, como está Salvador, Venezuela, Angola... Recuerden que ahí lo que se está diciendo es, para que la gente entienda bien, que la empresa de ellos, la de Joao y de Mónica, que hacía trabajo de asesoría en campaña, en propaganda para gobiernos y partidos, no recibieron, ¿verdad?, en República Dominicana, digo, no se está diciendo ahí, sino que no se menciona, y ellos habían dicho, no recibieron pago de parte de Odebrecht ni de ninguna otra empresa brasileña. Ellos, es lo que ellos han dicho. Sí dicen que en el caso de Venezuela, y ahí queda, no podía estar peor Maduro en esta situación que tiene, revelan con muchos detalles que él, en efectivo, hizo pagos ocultos, que inclusive en Cancillería le llegó a entregar 11 millones de dólares. Que un pago de 9 millones como que no se le pagó, pero después hubo otros pagos. Y habla de todas las empresas que ayudaron, no solo de Odebrecht, sino también, ahí estuvo Andrade, y otras de Brasil, y que propio Lula intervino directamente en todo esto. Lula intervino, ciertamente. O sea, que no podía ser peor en este momento para Lula, que enfrenta acusaciones judiciales por corrupción en su país, y para Nicolás Maduro, que se está tambaleando en el poder. Bueno, en esos documentos también está la delación de Mónica Moura sobre Dilma Rousseff. Dice que ella estaba en República Dominicana, que Dilma Rousseff la llamó aquí, cuando estaba aquí Mónica Moura. Mónica tuvo que ir a Brasilia y que en el Palacio de la Alborada, que es como se le llama, el Palacio Presidencial de Brasil, en el despacho de Mónica Moura, perdón, de Dilma Rousseff, Mónica Moura fue, se sentó frente al computador, creó una cuenta de correo electrónico con un nombre falso, a quien, a través de ese correo, Dilma debía irle informando de cómo iba el lavallato afectando a Mónica y a Yubao Santana. Y que eso ocurrió, que ella recibía los correos, y que hubo una persona además como testigo en la creación de ese correo. Si eso es así, indica que Dilma estaba muy consciente de lo que estaba pasando y tenía sus preocupaciones. Totalmente preocupada. Y Mónica, como más ducha en esas cosas, no te preocupes, mira, eso se maneja de esta manera, se crea una cuenta falsa, en fin. O sea que, finalmente, doña Dilma no es la santa que se quiso presentar y que tanta gente defendió, cuando ella fue defenestrada del poder, que no fue por este caso, sino por la violación a una ley sobre asunto de administración fiscal en Brasil. Así es. Entonces, Gustavo, yo creo que también para esta semana hay otras cosas. Este es el caso de Andino Peña y las respuestas que está dando Alicia Ortega, pero que yo creo que lo debemos tratar en el próximo segmento. La divulgación el lunes en la noche de la entrevista que le hizo Alicia Ortega a Andino Peña sobre los resultados de una investigación hecha por Alicia con los papeles de Panamá, en donde en Mosa Fonseca están todos los archivos, y Alicia tuvo acceso a ellos, de la creación de unas 29 compañías, 15 de ellas offshore, creadas por Diandino Peña, para eludir el pago de los impuestos en la República Dominicana y para ocultar, de alguna manera, su fortuna. Muchas de estas empresas, obviamente, están en paraísos fiscales, otras están a nombre de testaferros, uno de los cuales incluso fue entrevistado por Alicia. Pues todo esto ha generado, primero, una sorpresa muy grande de mucha gente, en el sentido de que cómo Diandino Peña se expuso a una entrevista en donde él, obviamente, estaba como si estuviese un zombi, una especie de soñoliento que no tenía conciencia de nada, yo no sé, yo no recuerdo eso, yo no me sé el nombre de la exesposa de mi hijo, yo no me sé el nombre de la compañía, yo no conozco a nadie, yo no tengo ninguna empresa, yo nada más vivo del salario que recibo, 150 mil pesos como director del metro, de la Oprep, etcétera. Todas, por supuesto, que pueden ser verificadas, que son informaciones falseadas. Pero además, resulta que Alicia presentó la declaración jurada de bienes de Diandino Peña, en donde, evidentemente, Diandino Peña viola la ley 311-14, porque esa declaración de bienes es un monumento a la falsía. Esa declaración de bienes es totalmente irreal, y Alicia lo ha puesto en evidencia. Entonces, todo esto ha creado una indignación y ha creado sorpresa. Hay quienes han salido en defensa de Diandino. Pero hay doble indignación. ¿Eh? Hay doble. Porque la sociedad decente se ha indignado de que los funcionarios continúen incurriendo en esta práctica de ocultar sus bienes, su patrimonio, y además de que se enriquezcan con tanta facilidad al unísono con sus funciones públicas y dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa es una indignación. Pero también, los aláteres de Diandino, hay gente que hasta ha llorado. Sí, ese hombre casi faltó que le pusieran la ureola de un santo, diciendo que qué cosa tan grande, qué maldad, que un hombre tan bueno. Y entonces esa gente también está indignada y ha puesto a Alicia como que la malvada de la película. Bueno, el propio Diandino apareció ayer en un programa de radio dando informaciones y datos que evidentemente no concuerdan con la realidad porque es evidente que Diandino se ha enriquecido y que ha creado prácticamente todas sus empresas, una gran parte de ellas, después de estar en el aparato del Estado. Y él recibió los aplausos y el apoyo de personas que son del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la respuesta que ofreció Diandino fue atacar. Y atacar a Alicia Ortega. Él se ha convertido ahora en un tazador del periodismo de investigación. Él dice que esa investigación periodística costó mucho dinero. Entonces que esa familia o los dueños de SIN no tienen fondos para pagar esa investigación periodística. Que hay una mano culta, rica, muy rica detrás que le está dando dinero. Qué curioso que él tenga ese interés en que las cosas sean tan transparentes cuando él no lo es. Pero además a eso es lo que se llama en lógica, y que lo saben muy bien los buenos abogados que suelen ir a estrado, ¿verdad? El argumento ad hominem o contra la persona, diríamos hoy, que cuando tú estás debatiendo con alguien y no puedes rebatir los argumentos, entonces ataca a la persona. Se han querido arremeter contra Alicia, como que es algo personal, como que ella incluso responde a un litoral dentro del PLD que tendría interés en atacar a Diandino. Pero eso no es cierto tampoco. No, no, pero yo no estoy diciendo que sea cierto, estoy diciendo lo que ellos están diciendo. Todo eso es una argumentación muy baladí. Él lo que tiene que tratar de demostrar que eso que está ahí es mentira y eso él no puede hacerlo. Bueno, este es otro caso que afecta de alguna manera al gobierno del presidente Danilo Medina. Porque el gobierno debe emprender inmediatamente una investigación. Tan pronto se divulgó eso y se vio, y si alguien del gobierno lo vio, pues tenían que darse cuenta de que estaban y metido en un embrollo mayúsculo sobre el tema de la transparencia y la impunidad. Porque evidentemente este caso es correcta la respuesta que ha dado Alicia Ortega. Yo no sé si... Buenas noches se vio la respuesta. Creo que la tenemos lista por ahí, el vídeo de Alicia. Vamos a poner el vídeo de... Respondiendo a las... Sí. A las declaraciones. Pongámoslo, por favor. A las declaraciones de ayer en la radio de Diandino Peña. Yo reto al ingeniero Diandino Peña y a cualquiera en este país a que demuestre que detrás de la investigación que presentamos este lunes están poderes oscuros. Para hacer una investigación de esta índole no hace falta dinero. Basta proponerse a hacer buen periodismo, tener valentía, dedicación, empeño, sacrificio y voluntad para enfrentarse a los llamados intocables. Ingeniero, usted ha pasado 12 años dirigiendo el proyecto más caro en la historia de este país y no quiere que lo cuestionen. Se equivoca. El periodismo y el que ejerce este oficio por vocación es precisamente para indagar, investigar y buscar la verdad con todas sus vertientes. Si algún documento de los que yo he presentado es falso, desmiéntalo. Pero no se esconda detrás de una cortina de humo desviando el tema de manera perversa. Esta imputación no nos extraña, pues es la típica reacción, la de la mentira vulgar y barata, cuando no se puede responder de forma directa y responsable ante un trabajo de investigación periodístico hecho con todo el rigor editorial y apoyado en su eje central en el interés general, el derecho de los ciudadanos a conocer la actuación de los funcionarios públicos. Si de alguna forma la investigación tiene información falsa, llévenme a los tribunales. Este trabajo está sustentado en documentos de sus propias empresas firmadas por usted y su comisario de cuentas, y correos electrónicos y documentos enviados también por usted y su representante legal al bufete panameño, Mossack Fonseca. Nuevamente, lo reto a que responda a las preguntas que le dejé por escrito. No se lo pido yo, se lo pide el país que actualmente está sumergido en una lucha contra la corrupción. La sociedad está harta pidiendo explicaciones, al igual que en el caso de Odebrecht, con los sobornos y las sobrevaluaciones. Yo solo soy periodista, solo fui con preguntas que usted no pudo responder. Queda por ver si las autoridades tienen la misma valentía y el coraje para cuestionarlo ante las más sencillas violaciones a la ley de declaración de patrimonio que exige que usted declarara sus ingresos y su participación en esas empresas sin esconder o distorsionar ningún detalle. Si no lo hacen, la sociedad, no yo, lo juzgará a usted. Yo solo he hecho un trabajo arduo, honesto, sacrificado y poniendo por encima a todo este pueblo que se merece tener funcionarios que apuesten por la transparencia para así hacer de nuestro país una nación de la cual nuestros hijos se sientan orgullosos. Como titular al periódico El País a propósito de la entrega de los premios de periodismo Ortega y Gasset, yo solo me he atrevido y no me arrepiento a incursionar en historias que destapan lo que se trata de ocultar, porque jamás haré periodismo obsequioso o por encargo. Bueno, es una muy buena respuesta. Yo creo que ahí no hay que agregar nada, eso es un nocao contundente. Y no solo a diandinos y a todo el coro de Lambiscone y gente que hace un teatro y que está llorando, que un hombre tan bueno se le ha hecho esto, que es una cosa rastrera y lastimosa que haya caído alguna gente que se dice periodista en ese papel de alabardero profesional. Y uno sabe a cambio de qué, no es gratis tampoco. Así es. Hacemos una pausa. De nuevo, Fausto, en el ámbito internacional dominan los temas de Estados Unidos y Venezuela. En Estados Unidos porque Donald Trump ha destituido a Comey, la dirección del FBI, y eso no ha sido una simple destitución. Donald Trump tendrá que explicar muchas cosas. Y ya hay analistas que dicen que esto está parecido al escenario de Richard Nixon cuando por el cándaro famoso aquel de Wargate fue destituido en 1973. Dicen que se está pareciendo mucho, mucho, mucho lo que ocurrió. Bueno, Gustavo, el Senado de Estados Unidos decidió ayer crear una comisión para investigar la relación del presidente Donald Trump con Rusia. Ya. Eso se decidió ayer. Y la primera convocatoria que acaba de hacer el Senado y esa comisión es nada más y nada menos que a James Comey, el destituido jefe del FBI. Que pasa a ser una viuda del poder ahora. Que pasa a ser entonces una viuda del poder contra Donald Trump. Es una situación bastante grave porque también Michael Flynn se convierte ahora en un personaje muchísimo más importante. Todo el mundo sabe que es un agente exterior en los Estados Unidos y que había sido designado por Donald Trump como el jefe de la seguridad nacional. Por la ley que hay, que si tú sirves, sea de la forma que fuera en gobierno extranjero, tiene que registrarte como agente extranjero. Aunque tú seas estadounidense. Entonces, Donald Trump había dicho y repetido varias veces que James Comey le había asegurado a él que no estaba bajo investigación. Pero además Donald Trump insistía en preguntarle a James Comey si había una investigación sobre él que tenía el FBI. Entonces, el FBI acaba de ofrecer ayer unas declaraciones. Ya James Comey lo está. Se divulgó la carta que él le envió al personal del FBI valorando su calidad, su seriedad, el compromiso que tienen con la nación, que no se trata de un director ni de un presidente, sino que el FBI es una institución sólida. El FBI acaba de decir que la investigación sobre los vínculos de Donald Trump con Rusia y de otros funcionarios con Rusia es una investigación prioritaria que debe ser encabezada o que debe ser llevada por las autoridades del Congreso. Yo todavía tengo mis dudas de que supuestamente los rusos influyeran en las elecciones. Yo no creo que tenga tanto avance tecnológico. Rusia es un país muy poderoso. Tienen muchísimas áreas de la ciencia, muchísimos avances, pero yo no creo que en esas tecnologías de la información y comunicación ¿Tú sabes lo que le acaba de hacer Rusia? Este al nivel ni de Francia, ni de Rusia, ni de Japón, perdón, ni de Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que le acaba de hacer Rusia ahora a Donald Trump, verdad? ¿Qué le hizo? Bueno, que hubo una reunión de Donald Trump antes de ayer con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y acordaron que no se iba a divulgar ninguna fotografía sobre ese encuentro. En la Casa Blanca no se divulgó ninguna fotografía sobre ese encuentro, pero aparece en Rusia una fotografía en uno de los periódicos de Rusia del canciller de Rusia saludándose con Donald Trump muy afectivo y entonces se revela que Donald Trump le habría dicho antes de la destitución de James Comey al ministro de Relaciones Exteriores que esa destitución se iba a producir. Lo que es también una infidelidad y una falta de... Una infidencia ahí de... Bueno, una infidencia y una falta de respeto. Porque yo no entiendo la lealtad a un gobierno de la transgénero. Bueno, dicen que el arof es uno de los cerebros en la inteligencia rusa de la política. Trump es un hombre muy mediático. Probablemente él no quería que se leyera el mensaje de imagen porque él está un poco abatido últimamente. Sí, entonces... Pero los rusos le hicieron una bella querida ahí. Bueno, pero yo todavía tengo mis dudas. Vamos a ver qué revela eso. Pero también me pregunto cuál sería el interés marcado que tiene el gobierno de Rusia en Estados Unidos en estos momentos. Más allá de lo... O sea, es que esa potencia una vez que la Guerra Fría como que se... Vino a menos. Utilizaron sus aparatos, todas las potencias de espionaje y de inteligencia para robarse secretos comerciales y tecnológicos y de ciencia. Y se desató el espionaje industrial. ¿Será eso? No sé qué cosa será. Porque yo no veo así como que... Porque ellos ahora se llevan bien, son amigos. Pero lo que pasa es que siempre... Mira, Barack Obama tomó decisiones de sanciones contra Rusia. Simbólica que eso no sirvió para nada. Rusia no es Cuba. Bueno, pero lo que ha ocurrido es que Donald Trump siempre expresó admiración por Vladimir Putin. Y expresó que Vladimir Putin era una persona con quien Estados Unidos podía tener excelentes relaciones. ¿Qué ocurrió? Que en el proceso electoral los rusos, por lo menos las revelaciones de correo de la presidenta del Partido Demócrata, las revelaciones que se hicieron por vía de Wikileaks, todo eso estuvo vinculado a afectar la campaña de Hillary Clinton. Pero todavía no se ha probado que sea así. Bueno, desde que fuera como una intencionalidad de los rusos. Hay que recordar, hay que recordar que Rusia y Estados Unidos nunca se han enfrentado militarmente. Y que por el contrario han sido desde hace mucho, desde antes de la revolución rusa... No, 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 antes de eso han sido aliados. Han sido aliados. En un momento Rusia tenía más o siempre ha tenido más problemas o con Alemania, con Inglaterra, con Francia y no así con Estados Unidos que incluso le vendió Alaska, que han colaborado siempre y aunque tienen sus armas como para meterse miedo uno a otro, se han puesto de acuerdo en asuntos fundamentales, incluso en Cuba. Eso enojó mucho a Fidel, eso está en la historia. Cuando la crisis de los misiles de 1962, a espalda de Fidel, Khrushchev y el poliburo soviético negociaron con el Pentágono y con Kennedy y así se resolvió la crisis de los misiles. Eso enojó mucho a Fidel porque no le dijeron a él lo que se iba a hacer. No, porque era una excusa. Cuba era una excusa para el pugilato entre Rusia y la URSS. Y no, obviamente, al gobierno de Fidel Castro porque se pactó que ya Estados Unidos desistiría de una invasión directa o ese tipo de cosas, sino que se quedó con el embargo económico. Bueno, en Venezuela... En Venezuela, la situación de Venezuela está muy tensa. Nicolás Maduro ha insistido en denunciar a la oposición, al MUD, al movimiento, a la mesa de la Unidad Democrática. Ha insistido en denunciar a FEDECámaras, la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela y ha insistido en denunciar a la conferencia del Episcopado de la Iglesia Católica de ser lo que es tan opuesto a su convocatoria de... Hasta el Vaticano le entraron ahora. Bueno, es una... Dice Nicolás Maduro que donde quiera, que cuando ellos quieran y como quieran, pero que tienen que entrar a negociar la propuesta que él está haciendo de una reforma de la Constitución. Un segundo aire y a países como República Dominicana, que de alguna manera, si no lo han apoyado directamente, en los momentos decisivos en la OEA, han optado por no votar y llamar al diálogo. Pero no puede ser más enmarañada la situación de Venezuela. Es difícil porque el digo es que él piensa que va a detener esas movilizaciones populares y cada día son más grandes. Con la desgracia de que a cada rato mata un infeliz de eso, entonces eso cae muy mal en la sociedad. Hay casos como este, Gustavo, de personas protestando, por ejemplo, este joven con un violín, mientras están enfrentándose a la policía, lanzándose... Bueno, salieron estos días todos los artistas populares que quedan allá y toda esa cosa, ¿no? Agencias publicitarias han hecho campañas publicitarias con desnudos porque golpearon a un joven, lo desnudaron porque se desnudó en una universidad, entonces todos dicen nosotros también nos desnudamos y han salido muchísimas mujeres y hombres desnudos en las protestas. Hubo un señor que se enfrentó a un tanque desnudo en las calles de Caracas. Hace ya varios días. Hace varios días. Bueno, el caso es que... Y ahora están la Puputof. Sí, que lanzan, sí, SFK, un fraco. SFK, un fraco. Y los agentes, los agentes, ahí está el señor que se denudó. Sí. Los agentes policiales, pues obviamente que le temen a eso más que una pedrada porque está fuerte, que unas heces envejecidas varios días. Bueno, pues eso es una nueva modalidad de las protestas en Venezuela. Es una situación muy incómoda porque además esto también desmoraliza a las propias autoridades del país. La policía sale corriendo. Prefieren recibir una pedrada que una cosa de esas, ¿no? Bueno, el gobierno está apostando todo el tiempo a que las Fuerzas Armadas mantendrán la lealtad. Dicen mucho que en un momento eso se va a resquebrajar. El caso es que la legitimidad la ha perdido y no la recupera Nicolás Maduro. Es una situación muy difícil. Ya muchos que apoyaron todo el tiempo la llamada Revolución Bolivariana ya han comenzado a decir que ya de eso queda muy poco, que Maduro echó por labor del legado de Chávez y no hay forma de recuperarlo por el momento. Así es, señores. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Chau.